Importé mi primer teléfono celular a Argentina desde el exterior a través de tienda mía y solo lo pagué un poco más de 6 mil pesos, o sea algo así como 6 dólares Quédate que en este vídeo te cuento todo Hola a todos y todas, muy bienvenidos a un nuevo vídeo acá en el canal de Quien le está hablando Pancho Bazán Para aquel que no me conozca yo soy Pancho Bazán, me encanta crear contenido acá en YouTube Hacemos de todo, revisamos celulares, tablets, televisores, viajamos por ahí, blogueo el viaje y les muestro por dónde ando En esta ocasión y hacía rato que no metíamos un videadito de tema de compras al exterior Puntualmente este vídeo va a hacer renovar un poco la información de un vídeo que hice el año pasado, 2022-2023 Respecto a tienda mía, un paso a paso, un vídeo que fue un éxito Y en este caso me animé a comprar mi primer smartphone a través de tienda mía al exterior Me llegó hace muy poquito, compré un Redmi 9A como pueden estar notando En este vídeo les voy a contar cómo me llegó, cómo fue el paso a paso El dato no es solamente que traje mi primer celular, sino que encima es refabricado O sea un teléfono reacondicionado que compré en el exterior a través de tienda mía Si ya sabes cómo comprar por tienda mía, te voy a tirar algunas novedades que hay Algunos consejos al menos que yo aplico a la hora de una compra a través de tienda mía específicamente Y al final no te pierdas el datazo por qué o cómo lo pagué yo solamente un poco más de 6 mil pesos a este Redmi 9A Partamos de la base, ¿qué es tienda mía? Tienda mía es un e-commerce, o sea una tienda digital que trabaja en 8 países en toda Latinoamérica Y que tiene base en Miami, en Estados Unidos Y en su plataforma que podés descargarla por una aplicación en tu celular Que esa es la que mayormente uso yo O bien desde la computadora, notebook, de escritorio o la que vos uses Entrar a la página de tienda mía Y ahí te va a reunir todos los catálogos de muchas tiendas que hay por el mundo Y acá ya te meto una novedad que presento a tienda mía no hace mucho Que en ese catálogo de productos que vos al lado del buscador de tienda mía Podés seleccionar en dónde querés que te busque o que te realice la búsqueda de lo que vos necesitas O estás por comprar Podés elegir eBay, de siempre, Amazon, Masys Y ahora suma un nuevo catálogo que es China Así figura en la página de tienda mía Lo cual yo lo atribuyo a productos muy probablemente Por ejemplo de AliExpress Que es una plataforma que también tiene mucha venta de productos provenientes de China Otra de las novedades que está presentando tienda mía Y que yo lo pude experimentar a través de la compra de este Xiaomi Que les vengo a presentar en este video Y no vamos a hablar en detalles técnicos del Xiaomi Redmi 9A Déjame en comentarios este mismo video Si te interesa que le hagamos un vale la pena en 2024 O un Redmi 9A Hácemelo saber y le damos el rec en otro video La novedad es que ahora cuando efectuas el pago de tu compra De lo que sea que estés buscando Porque es bastante amplio Y la disponibilidad del catálogo que vos podés encontrar de productos a través de tienda mía Lo haces directamente en pesos argentinos O sea lo que te va a cobrar a vos es en pesos Y no como estabas siendo antes en dólares Que vos después tenías que hacer toda la conversión Por ejemplo si pagabas con tarjeta de crédito Saber que cuando te viene tu resumen Tenés que tomar el valor del dólar oficial Y sacar la cuenta de lo que es el dólar tarjeta Que ya todos conocemos y hemos visto en otros videos Y he explicado mucho mejor Les voy a dejar los links en la descripción de este Porque están aplicando los mismos impuestos al día de la fecha Va variando nada más el valor del dólar Nada más Y hablando de los productos que se pueden comprar y no en tienda mía Tienda mía lo que tiene es que por ahí te facilita el hecho de tomarte en cuenta Según tienda mía y obviamente según la parte legal de qué se puede y qué no Te avisa que está tal o cual producto inhabilitado por aduana de tu país Y directamente te lo ofrece como que está en el catálogo de Amazon por ejemplo Pero que no lo intentes comprar Porque en teoría es algo que no se debería poder traer hacia tu país Otra particularidad que vas a encontrar a la hora de comprar por tienda mía Y hago un paréntesis esto no es publicidad tienda mía Cuento yo las experiencias que he tenido porque esta no es mi primera compra Ya llevo varias hechas a través de tienda mía Pero me parece una opción más de las que hay para poder importar al menos acá Argentina Y te vengo a traer también lo que significa y mi experiencia Por ahí tienda mía te brinda un servicio el cual también ofrece una garantía de la entrega Que yo la he comprobado acá en Argentina por lo menos Hasta he llegado a comunicarme por WhatsApp con alguien Una persona física digamos que habla español Número de Buenos Aires 011 Que por ahí a diferencia de que si vas directamente a Amazon A AliExpress, a Ebay Pueda que tengas que hablar en inglés o en algún otro idioma Depende del vendedor al cual vos le estés haciendo esa compra Acá como tienda mía es el intermediario vos a ellos le vas a reclamar Si el producto te llegó fallado Si no llegó lo que vos esperabas Si cualquier tipo de reclamo Entonces esa garantía yo la he comprobado y existe Y tenés una persona detrás que podés escribirle Y te va a contestar un humano digamos No una máquina ni nada por el estilo Y por ahí te da cierta garantía a la hora de tu compra Otra novedad que al menos yo la he notado recientemente Que podés utilizar PayPal para hacer tus compras O sea tu saldo en PayPal para compra Vos en tienda mía podés usar para pagar Tarjeta de crédito, Visa, Mastercard, American Express También tarjetas de débito Con la novedad que antes te decía De que el pago se va a procesar en pesos No es que te va a llegar O sea si fueran dólares Vos en una de débito por ejemplo Te va a tomar todas las percepciones Y diferenciarlas en tu compra Ahora directamente el pago te va O sea te figura en pesos Si estás en una página en tienda mía Con la particularidad que siempre digo Que tiene tienda mía Que ya te pasa el precio muy preciso En pesos argentinos A lo que vos vas a pagar ese valor Con todos los impuestos incluidos En el valor que ya te figura O sea en realidad Vos en tienda mía después se encarga De pagárselo en dólares Pero a vos te lo va a mostrar En pesos argentinos Acá en Argentina tenemos la complejidad De que al valor del dólar oficial Hay que sumarle determinados impuestos Que por ahí complican El saber cuánto nos va a salir Un producto al exterior Para traerlo aquí Y abonarlo en pesos obviamente Entonces tienda mía Como que te facilita todo eso Y ahora suma la novedad Que podés directamente pagarle en pesos O sea vos te va a figurar En tu tarjeta de débito o crédito El monto en pesos argentinos Y no en dólares Y después tener que saber vos Cuánto pagar Y te decía Que ahora suma PayPal E incluso mientras estoy grabando esto Sé que en la página Tienda mía Hay un descuento Para tus compras Superior Creo que a 70 o 80 dólares Que te van a descontar 20 dólares De esa compra Si pagas No sé si por primera vez O usas PayPal Qué particularidad tiene PayPal O qué pequeño tip Te puedo tirar yo Para tu compra A través de tienda mía Vos en PayPal Tenés saldos en dólares Que vos podés recargar Tu saldo en dólares En PayPal El recargar saldo En tu cuenta de PayPal Significa que ¿Qué es lo que vos podés hacer? Cuando estés por pagar Ese saldo en dólares Por recargarle Tu cuenta de PayPal Para comprar algo En tienda mía Podés pagarlo Con Dollar Blue Que hoy que estoy grabando esto Está alrededor de 1200 1250 pesos Que son 200 pesos menos Que lo que está El dólar tarjeta Estamos hablando De que tu compra Va a ser aproximadamente Un 20% menor Que si directamente La abonaras En pesos argentinos Porque tienda mía Te está pasando a pesos Lo que a tienda mía Le cuesta Pagar el dólar tarjeta Así que ahí te dejé Un buen tip Otra particularidad Que tiene en tienda mía Y no es la primera vez Que lo vivo yo En carne propia Es que el servicio Que te brinda Y vuelvo a algo Que te tocaba recién De la diferencia Que puede estar Entre ir a tienda mía E ir directamente A Amazon Ebay y demás Que puede que en tienda mía Encuentres precios Más elevados Que si directamente Vas a Amazon A Ebay A AliExpress Puede que haya Una diferencia O que vayas a Ebay Y encuentres del mismo producto 10 opciones Y algunas sean más económicas Pero por ahí Te perdes este otro servicio Que brinda tienda mía Y que al menos yo lo uso Y me es súper práctico Que por ejemplo Tienda mía Te va notificando Mediante mails Cada paso Que tu compra Va dando Desde que Confirmaste la operación O sea Hiciste la compra Y pagaste por tu pedido Ellos denominan Órdenes A tu compra Te va marcando Cuando le llegó el depósito Te mandan un mail Ya está en el depósito Cuando salió del depósito Te mandan un mail En los 3 días A los 5 días Te mandan otro mail Ya está viajando Otro mail Cuando llegó al país Otro mail Cuando tenés que dar El aviso Al correo argentino Otro mail Cuando tenés que pagar Los derechos de importación Que eso ya vamos a hablar Y te voy a contar Cuánto está hoy Otro mail Cuando ya inició El reparto El correo argentino Ahora a veces A veces vos mismo Lo tenés que ir a convertir A un convertidor De códigos de seguimiento Bueno Es la verdad Que a veces Súper tedioso Eso y muchos de ustedes Me han comentado Otros videos míos De compras internacionales En las cuales Me chepancho No me generó Aliexpress Mi número de seguimiento ¿Qué hago? Me pasó uno Y no es el de Argentina Es el internacional Bueno Lo que tiene Tienda Mía Es que cuando el pedido Ya está en viaje a Argentina Que te manda un mail Que está en viaje Ahí ellos automáticamente Dicen Y este es su código Para Argentina Cárguelo al correo argentino Acá tenés un paso a paso Si no tenés cuenta En el correo argentino Tenés que crearte una cuenta En el correo argentino En los envíos internacionales Para poder cargar Tu número de seguimiento Y avisarle al correo Que está por llegar Un paquete A la aduana Para que ellos puedan Hacer luego el procedimiento Del ingreso al país Y yo si bien Te lo estoy acá Informando Para que vos No sé Si me estás viendo Y nunca hiciste una compra Al exterior Y sepas cómo es el paso a paso Pero insisto Todo esto Tienda Mía Después te lo va notificando Paso a paso Mail por mail Y eso está muy bueno Ese servicio Obviamente te lo está cobrando Un poquito más caro Y estará en vos La decisión Una vez que vos diste aviso Al correo Suponamente yo Compraste este Redmi 9A Lo pagaste Como recién te expliqué Con las opciones que hay Y demás Llegaste a la parte Del correo argentino En donde ya declaraste Con el número de seguimiento Que Tienda Mía Te lo pasó por un mail Y tenés que esperar Ahora que el correo argentino Habilite Para hacer la declaración Jurada De tu compra Acá es donde le abonas Una taza Al correo argentino Es una taza fija Que hoy cuando grabo esto Está en 5700 pesos En la declaración jurada También en otros videos Que yo he hecho De compras internacionales A veces me preguntan Che Pancho ¿Se puede como medio Chamullarlo el correo? Che Pancho Compré 5 productos ¿Puedo poner uno? Che Pancho Hice una compra De 500 dólares ¿Podré declarar Solo 50? Para no pagar el excedente Y eso está en vos hermano O sea Eso está en vos Yo acá Fui lo más honesto posible Puse que era un celular Puse lo que me valió Puse todos los detalles Vas a encontrar Recomendaciones De los que te dicen Che Metele a la declaración jurada Que estás trabajando en libro Y 50 dólares Y vas a encontrar Otros que te dicen Che no Sé honesto Porque si no El despachante de aduana Que está Ahí en la Laburando Va a ver Esto a mí me llegó En un paquete Así Ah y con una etiqueta Pegada por tienda mía Que dice que es un celular Que es un Xiaomi Con toda la información Del producto Entonces si vos pones Estás importando Un iPhone Supongamos que estamos Ahora con el tema celular Un iPhone 13 Pro Max Y le clavaste que pagaste 50 dólares Y probablemente El despachante de aduana Retenga la compra Y puedas perderla O que se vuelva Al lugar de origen Pueden pasar varias cosas Que antes de Evitarte esos problemas Yo sería lo más honesto Posible en esa declaración jurada Aparte es una declaración jurada Es un papel muy importante Que estás haciendo Una vez realizada La declaración jurada Estás listo Para que se inicie El recorrido Del correo argentino El reparto Puerta a puerta Así se llama Y te toquen El timbrecito De tu domicilio De tu departamento Y digan Señor Acá tiene su Xiaomi Como me pasó a mí Fue bastante rápido Cuando me llegó El mail de notificación No pasó una semana Y ya me estaban entregando A mí En este caso Este Redmi 9A Yo otras veces Les he contado Que he renegado Con el servicio Puerta a puerta De correo argentino Me han venido Me han dejado el papel Como que pasaron Yo estaba en mi domicilio Y ni tocaron timbre Ni golpearon la puerta No pasó nada Y tuve que irlo a retirar A la central Del correo argentino En algunas compras En tienda mía Tenés la opción De elegir Curier privado O sea Una empresa privada No el correo argentino Que es más estatal Acá en Argentina Al menos me refiero Te va a salir más caro El envío Pero por ahí Se encargan más De todos estos trámites De la declaración jurada Y demás Y el envío Te va a llegar muchísimo más rápido A mí por ejemplo Este Xiaomi Cumplieron los plazos Porque me decían Entre 25 y 35 días Hábiles que me iba a llegar Yo la compra La hice el 30 de abril Y ahora Fines de mayo Principio de junio Me estaban tocando Ya la puerta de mi domicilio Con todo el Paso a paso De la declaración El seguimiento El número El correo Todo en el medio Yo apenas me llegaba Un mail Inmediatamente Y cargaba el seguimiento O sea No me dejaba estar Porque eso iba a retrasar Esta entrega Así que Todo bien Y por correo argentino Que el envío más económico Que vas a tener Pero sabe que Algunas compras Tienes la opción De envío privado Y va a ser Más rápida Pero más cara Y ya habiendo Hecho un repaso De cómo funciona Tienda Mía Qué es Tienda Mía Cuáles son las opciones Las formas que tiene Para poder realizar Vos tu compra Te tiré novedades Que hay en Tienda Mía Respecto a los videos Anteriores que yo le había Dedicado a Tienda Mía Que también te voy a dejar Los links en la descripción De este mismo video Por si lo querés Ir a chusmear Que hay otra información Por ahí Que no la incluía aquí Mucho más Paso a paso Y más detallista Que la podés ir a ver Porque se respetan Muchas de ellas No te olvides De suscribirte a mi canal Porque eso a mí Es un manón Que me da Es totalmente gratis Para vos Y a mí posta Que me ayuda una banda Para poder seguir creciendo Esto que amo hacer Y espero que vos Estés disfrutando de verlo Y ahora vamos a hablar Del Xiaomi Y ya vamos a entrar Con por qué O cómo hice papá Los seis mil y pico De pesos nada más A este Redmi 9A Lo primero que me sorprendió Fue la cajita Ah la cajita Y de que es una versión De 64 Ahí lo dice 64 GB De almacenamiento interno Que acá en Argentina Al menos Como producto nuevo Veo solamente Los de 32 GB El mismo teléfono Pero de 32 Y este viene Con 4 GB De RAM Y uno más Que podés expandir Virtual Me sorprendió O sea lo compré Como refabricado Este O sea no nuevo Y me sorprendió Que me vino En la caja original Que por lo general Los recondicionados Que también Conocina al mismo tipo De producto Que este Refabricado Nada más que le llaman Refabricado Pero es un recondicionado De acá Argentina Por lo general Te vienen con cajas genéricas No traen la caja original Como mira en este caso La caja Un poco amarillenta Se nota que Obviamente no es nueva Veo está un poquito Ahí golpeada No está impecable Pero muy grata La sorpresa Mira dentro De esta bolsita Me vino el celular Cuando lo abrí Tenía Una pegatina En la pantalla Pegatina Que decía Redmi en el medio O sea una especie Filmina Como si fuera nuevo El teléfono Pin Para poder abrir Ahí el slot E introducir Agregarle Más memoriamente Una microSD Y doble chip Que admite Este Redmi 9A Además Base de cargador Original de Xiaomi Nuevo Ahí está el conector USB Y lo único que sí Tiene este enchufe Que son con las dos patitas rectas A lo cual Yo tengo adaptador Acá a mi domicilio Pero no es tan fácil Conseguir adaptador De este cargador Y cable De USB A micro USB Que es el conector Que usa este Redmi 9A Después de haberme sorprendido Con todo eso Me pongo a ver El estado en celular Gente Está cromado O sea no tiene detalle Está nuevo Para mí Es de esos Muchas veces Yo sé que en Estados Unidos Se ponen a la venta Como refabricados Esos celulares Que son No sé Han estado mucho tiempo A la venta O en tiendas Viste En exhibición En una vidriera De un local Y luego No los venden Como nuevos En Estados Unidos Se vuelven a vender Como teléfonos usados Como en este caso Ahí me hizo el ruido Porque ya está el 19% De la batería Lo vengo usando Y probando Está nuevo No tiene detalles En la tapa trasera Está todo O sea ni un rasguño Realmente es un producto nuevo En la caja Insisto Se denota Ese paso del tiempo Que ha tenido el producto Porque aparte Un teléfono ya Que tiene sus buenos años En el mercado Yo lo estuve probando En resumen Te puedo decir Que tiene Bastante aceptables Y dignas cámaras Un procesador lento Es un teléfono bastante lento Eso sí Pero con un buen tamaño De pantalla Tiene desbloqueo Por reconocimiento facial Estuve corriéndole juegos Y los pude jugar Ahí por ejemplo El Rally One Estuve Hay un jugadito de tenis Y los pude tirar Bien Digamos Así que Bastante conforme Te diría con este Redmi 9A Insisto Déjenme en comentarios Si quieren que le dedique un video Si vale la pena o no En 2024 Un detalle no menor Le probé El chip De claro Que tengo yo acá En mi domicilio De la empresa Claro Y me levantó señal Bien Pude establecer llamada Así que Todo bien con la señal De celular Que eso a mí me preocupaba Antes de hacer la compra El sonido Medio Un solo parlante Ahí en la parte inferior Y no suena tan bien Pero Sí tiene muy buena batería En tienda mía Hay mucho Refabricado Hay mucho iPhone Refabricado Que algunas veces Hay promociones Por ejemplo Ahora estamos En época del día del padre Inserte saludo Del día del padre Para Chopan Y hay muchos descuentos Así que hay mucho iPhone En descuento Y si te digo Te llega en el estado En el que está Este Redmi 9A Es Un teléfono nuevo Yo estoy conforme Me ha dejado Con una buena sensación Comprar un teléfono celular Reacondicionado Por tienda mía A lo cual Puede que le dé Otra chance más Déjenme ustedes En comentarios Si quieren que Probemos comprar un iPhone A ver qué onda Cómo no va con Apple Atrás de tienda mía Porque veo mucho Recondicionado Y veo buenas oportunidades En cuanto a los precios Que hay A través de tienda mía Y ahora Entramos a ver Por qué O cómo Pagué 6700 pesos Este teléfono En realidad Fueron 6700 Más los 5700 Del correo O sea que Estamos hablando De algo así Como 12 mil pesos Que tuve de costo Con este teléfono Yo les vengo contando Que Cada ciertos meses Hago una actualización De compras al exterior Desde Argentina Hemos hablado De Aliexpress Hemos hablado De Ebay Le hemos dedicado Un buen video Tienda mía Que insisto Te lo voy a dejar En la descripción Y en ese video Que hicimos de tienda mía Un buen video Que le fue muy bien Tuvo muchas vistas Yo Experimenté El código De invitación A un amigo A que cree una cuenta En tienda mía Yo en ese video Había dicho Que si yo les dejaba El código Aquel que no tenga Una cuenta En tienda mía Pruebe a hacérsela Porque entendía Que por cada cuenta Que se hicieran ustedes A mi me iban a regalar 10 dólares De tienda mía Por el código De invitación A lo que esa información No era cierta No del todo Al menos Si yo tengo En mi usuario Que creadas Más de 300 cuentas En tienda mía Por ustedes A lo cual Estoy recontra Re mil agradecido A la banda Chopanera Que me banca Y me banca Y no para de bancar Como es Como era Y como es El tema De los referidos En tienda mía Es no solamente Por crearse una cuenta Sino luego Por hacer una compra Hoy Por ejemplo Mayor a 80 mil pesos A mi Me van a dar Hoy 14 mil 900 pesos Que es el dólar Tarjeta Equivalente a 10 dólares En mi cuenta De tienda mía Pero si hacen una compra Y ahora Te sumo algo más Porque yo te voy a dejar De nuevo El código De invitación Para que si no tienes Una cuenta en tienda mía Metete en la descripción De este video Va a estar el link Para que entres Directamente Por ese link A tienda mía Y te registres Como un usuario Para que chumes La cuenta Y por ahí Quien te dice Más adelante No hagas una compra Porque a vos Te va a dar Un regalo De 20 dólares Por hacer tu primer Compra A través del link De recomendación Que yo te voy a dejar En la descripción De este mismo video Así que Si no tengo un usuario En tienda mía Andasetelo Porque me haces Ganar a mi 10 dólares Y vos Vás a ganar 20 dólares Por tu primera compra Así que ganamos Todos acá Y del video Anterior Junté 100 dólares 90 O 100 dólares Por 9 o 10 Personas De ustedes A los cuales Estoy recontra Agradecido Que no solamente Se registraron Sino que también En algún momento Hicieron una compra Y a mi tienda mía Me dio Un reconocimiento Porque vos Ingresaste a tienda mía Te registraste A través de mi código De invitación Y compraste A través de esa cuenta Digamos Así que Por eso fue que Dije A ver Que opciones Tenía yo Dentro de Ese saldo A favor Que tenía Por los Chopaneros Y chopaneras Invitados Que se registraron Y compraron En tienda mía A través de ese video Que fue una prueba Yo digo Bueno Vamos a ver Que onda La tiré por tirar Y ustedes Se remicoparon Y les Vuelvo a agradecer Porque Me sirvió Para poder hacerme Un Redmi 9A Cromado Poderles hacer Este video También De una experiencia Nueva Y nada Haberme salido 12, 13 mil pesos Nada más Un Redmi 9A Impecable Gente Así que Otro reto Díganme Ustedes Que quieren que hagamos Con este Redmi 9A Más allá de que Estamos transitando La rifa Del Redmi 10C Acordate que Por mil pesos Que tenés que enviar A PanchoBazán Punto Guadá Y el comprobante A BazánPancho92 Arroba Gmail.com Puede ser tuyo Al momento que estoy Filmando este video Hay cupo disponible Para participar Del Redmi 10C Así que Métele A lo que quiero Tu consejo Tu opinión De qué hacer Con el Redmi 9A No sé No estoy seguro Si me lo quedo Tengo ganitas De sortearlo Así que Comentame En este video Si te gustaría Que lo sorteemos El Redmi 9A Porque un teléfono Realmente de gama baja El procesador Es medio lenteja La idea principal Era usar De ese crédito Que ya hace Hace rato Que lo tenía Ahí medio parado E incluso Te abre un paréntesis No positivo De Tienda Mía De que a veces Entraba Y como que Se bugueaba Ese saldo O sea Como que caía Y me figuraba Cero Digo yo ¿Qué onda? Si tenía Ahí Y me salía Saldo De 9 De 90 dólares O sea Por 9 personas Que compraron Y 10 dólares Por cada una De esa compra Me había pagado O me había retribuido Tienda Mía Y por ahí entraba A ver que podía hacer Para traer un video Hacer una compra Con ese saldo Y hacerles este video Y me salía cero Y digo ¿Qué onda? No en estos momentos Estamos con un inconveniente En el sistema Me decía Tienda Mía Dije yo No perdí ese saldo ¿Cómo no compré algo? Que sea un auricular Y qué sé eso Y digo Y después me aparecía Así que cuando En un momento Vi que tenía Y me apareció Este Redmi 9A Dije yo Chao Lo compro Y no Y le metí a la compra Sabiendo que estoy Con un gama baja De Xiaomi Ni más ni menos Pero Medio lenteja Es el teléfono Entonces díganme ustedes Qué opciones O qué ideas Se le ocurren Que podamos hacer Con este Redmi 9A Que los leo Mis chopaneros y chopaneras Gracias por haberte quedado Hasta el final de este video Saben que los quiero un montón No te olvides Si no tenés cuenta En tienda mía Yo te voy a dejar Acá abajo el link De invitación Para que hagas click A través de ese link Y te registres En tienda mía Y no necesariamente Que vas a comprar algo ya Pero por ahí Eso a mí me suma Porque quizás De acá Tres meses Hacés una compra Y a mí me van a dar 10 dólares Y vos vas a obtener 20 dólares Por tu primera compra Si ganamos todo Mami chula Papi chula Y en tu cuenta En tienda mía También sabes Que tenés vos Tu propio link De invitación O sea que también Te estoy creando Ahí una oportunidad De negocio Así como yo Me hice un teléfono Por solo Pagando 10 dólares Nada más Un teléfono que vale No sé 90, 100 mil pesos Ponele en Argentina Pero por ahí Vos tenés Una cuenta En tienda mía Y le podés pasar El link A tus amigos A tus familiares A tu primo A tu abuela Y si están Por ahí son de compra O no Los tentas A que hagan una compra Y te atraves El link tuyo Y te vas a ir sumando Ahí unos pesitos Como para ir juntando O acumulando Para alguna compra Próxima tuya Yo me mandé Con un celular Pero tenés opciones Por menos Sin ir más lejos Yo supe comprar Estos micrófonos Inalámbricos A través de tienda mía Que hoy Están alrededor De 20 dólares 20 y pico dólares O sea que ya Con dos invitaciones Que vos le hagas A tu mamá A tu papá Y ellos hagan una compra Te podés estar pidiendo Unos micrófonos inalámbricos Por ejemplo Que me funcionan Bastante bien Esto también Estoy debiendo Hacer un video exclusivo De este artículo Que cada tanto Lo uso en el canal No tiene la calidad De un Rode De un DJI Pero me sacan del paso Para tener algo inalámbrico Que es lo que me falta Gente Lo quiero un montonazo Suscríbanse No se olviden Nos vemos la próxima ¡Chau!